¡Silo! Muchas gracias, Justina. Oye, espero tu regreso, desde el último beso no he podido vivir. Mira, tu amor me está pasando, y el niño está esperando, tú tienes que volver. Todo sigue igual en nuestro nido, todos esperamos regresar. Si nos despegamos en la mañana, ya hay nueva esperanza al despertar. Vuelan las gavionas de su almacen, esta vieja playa llora el mar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!